Vamos a cambiar el tono de la información porque el economista huacarijino Luis Natividad Serna recomendó a las autoridades electas que contraten buenos profesionales para que su gestión sea un éxito. Natividad Serna afirmó que hablar de buenas intenciones no basta. El economista huacarijino Luis Natividad Serna manifestó que las nuevas autoridades electas por el voto popular están obligadas a realizar una minuciosa selección de su personal porque no basta hablar de buenas intenciones, más aún cuando lo mismo realizaron las autoridades pasadas cuyas gestiones han terminado de la peor forma. Entonces yo creo que es necesario que se haga minuciosamente una selección. Ahora las nuevas autoridades tienen un reto, un reto muy importante de poder seleccionar a su gente porque no solamente es la intención o el deseo, sino también es verdaderamente la solución que van a dar a todos los problemas que anteriormente todas las últimas autoridades no han hecho nada esencialmente por la calidad en el gasto. Vemos que no hay ningún tipo de obras que a pesar que tenemos cano minero deberían de haberse realizado. Ahora es un reto justamente a las nuevas autoridades. Hay antecedentes en las que en algunas autoridades a veces se han podido seleccionar gente que no ha tenido en este caso el resultado debido. El docente universitario manifestó que existen muchos profesionales serios y competentes que podrían asumir cargos en municipalidades y en el gobierno regional. Solamente en nuestra Universidad Santiago Antunes de Mayolo, sino también en otras universidades tienen profesionales muy competentes y serios. Lo que pasa es que muchos de estos profesionales no se meten en temas de corrupción. Y ahí viene el talón de Aquiles que las autoridades también, muchas autoridades, a veces no solamente están pensando en conseguir un buen funcionario idóneo, sino también que a veces les tape lamentablemente algunas acciones negativas que tengan en contra de la ciudad. Entonces creo que es importante que si la selección se hace, incluso se puede hacer con concurso.